Bueno, buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación que habéis venido a tomar la rueda de prensa, que damos siempre antes de los plenos para informaros de las iniciativas, informar a los ciudadanos delegales de las iniciativas que presenta desde el Partido Popular, para el pleno de mañana, para el pleno ordinario del mes de abril. Y en este caso, pues como en casi todos los plenos, presentamos cinco iniciativas, tres mociones, una primera moción que ya llevamos en un pasado pleno, concretamente en junio del 2017, lo que pasa es que no llegó a sustanciarse la moción por la acumulación de iniciativas, y estamos hablando de realizar las actuaciones de reparación sobre la plaza ubicada en el Paseo de la Solidaridad, en el barrio Zarzaquemada, justo encima del aparcamiento de la cooperativa Butarque. Al igual que hicimos en su día con la Plaza Blanca de la Fortuna, que además ha tenido éxito esta iniciativa, porque obligamos al Gobierno a que actuase sobre la misma, pues en este caso venimos a pedir la actuación sobre esta plaza. Si tenéis la ocasión de dar una vuelta por allí, que estoy convencido de que lo habéis hecho, pues veis el grado de deterioro que tiene la plaza, con papeleras sin colocar, todas las baldosas levantadas, los árboles también están en malas condiciones y creemos que eso puede afectar lo que es la estructura de la plaza de garaje, así como a la instalación eléctrica, porque cuando llueve pasa como en otras muchas plazas de Leganés, que están en esta misma situación. Desde el Partido Popular propusimos la creación de una mesa de trabajo para llevar a cabo un protocolo de actuación en las distintas plazas que se encuentran en esta situación y hasta la fecha el Gobierno del Partido Socialista no la ha convocado la mesa de trabajo. La volvemos a solicitar, en este caso concretamente sobre esta plaza de aparcamiento. Y oye, si no convocan la mesa de trabajo, pero con ello obligamos a que el Gobierno de la ciudad actúe y arregle la plaza, pues bienvenido sea la mínima, aunque pretendamos la máxima, porque la verdad es que es una problemática que se da en distintos puntos de la ciudad. Y ya digo, proponemos esto para establecer unas soluciones tanto técnicas, jurídicas y presupuestarias para arreglar la citada plaza. Presentamos una segunda iniciativa, donde pedimos la mejora de la seguridad en el municipio de Leganés. Ya en su día hemos presentado distintas iniciativas a lo largo de esta legislatura, pues por un lado que se pusiese en marcha la unidad canina, que no estaba funcionando, por otro lado que se intensificase la vigilancia en la cubierta, que se convocase una mesa de seguridad en la que formasen parte tanto técnicos como los políticos. Y es cierto que los datos de delincuencia en Leganés, aunque son meros datos y la frialdad de esos datos hay que tomárselas así, ha incrementado un 1,5% en este último año. Y tenemos que trabajar para intentar mitigar todo lo que sean datos negativos desde el punto de vista de la seguridad. Porque además han aumentado los delitos vinculados a la violencia e intimidación, se ha aumentado también la sustracción de vehículos. Y bueno, por no referirnos a los últimos hechos de la cubierta, en la que ya realizamos la semana pasada, bueno, el lunes realizamos una interpelación para que nos explicasen la situación de la cubierta, le realizamos una interpelación al alcalde. Y con independencia de eso, pues también hemos tenido noticias de que distintos vecinos de Leganés, en este caso vecinas, les han robado con fuerza también, quitándoles el bolso, el lanzamiento de las alcantarillas a los cristales de los comercios. Entendemos que hay que actuar. Volvemos a exigir que en este mes de abril del 2018 ya no haya excusas, porque hasta ahora la excusa que ponía el alcalde era que el comisario de la Policía Nacional no quería ese tipo de reunión. Parece ser que el nuevo comisario quiere, según ha manifestado el propio alcalde, que convoque la mesa de seguridad de la que formemos todos parte y que se establezca un plan estratégico de seguridad para acabar con las delincuencias en nuestras calles. Presentamos también una moción donde instamos al Gobierno a realizar un plan de asfaltado en el municipio que ayudará a solucionar los problemas de circulación. El deterioro del pavimento en todas las calles de la ciudad es obvio. Hasta el día de hoy lo único que se realiza son parches, no se está realizando otro tipo de actuación. Si los dais también, vais con el coche por las calles principales, por las arterias principales de la ciudad, ya me sabéis, venía Fuenlabrada, venía Reina Sofía, la circunvaración de Legales Norte, pues os vais a dar cuenta del estado lamentable. Si luego ya callejeáis, ¿qué contaros? Pues ese estado llega también al grado máximo de deterioro de las calles urbanas de la ciudad. Y pedimos en esta moción tres tipos de actuaciones. Primero, que se realice un informe por parte de la Delegación de Obras que identifique en qué calles hay que actuar y qué orden llevamos en la actuación de esas calles, es decir, tener un aval técnico para realizarlo. Realizar un plan de asfaltado para, entre todos los que se decida globalmente, entre todos los partidos políticos, para llevar a cabo las actuaciones en las distintas calles. ¿Y por qué hablo de este tipo de decisión? Porque no se trata de votar que sí a esta moción, que estoy convencido de que va a salir por unanimidad en el Pleno. Se trata de comprometernos luego a destinar los recursos económicos. Y, por tanto, si existe un documento firmado por todos los partidos políticos o por una gran parte de ellos, se entiende que ese compromiso se va a llevar a cabo para sacar adelante la partida presupuestaria que se pueda destinar a realizar este plan de asfaltado. Si algo nos caracteriza como Partido Popular es que cuando presentamos una iniciativa pidiendo una mejora, es que estamos dispuestos a destinar los recursos económicos que, además, existen para poder destinarlo. Porque, si no, nosotros presentar iniciativas como Brindis al Sol la verdad es que no nos ha gustado durante toda la legislatura y no lo realizaremos. Y luego presentamos también dos iniciativas de fiscalización del Gobierno. Por un lado, una interpelación al alcalde presidente como responsable del área de medio ambiente. Si en distintas zonas de la ciudad, aparte de la caída de los árboles, nos hemos dado cuenta de que ha habido una tala de árboles y no sabemos bajo qué criterio se ha procedido a esa tala por parte del equipo de Gobierno, del Gobierno Socialista de Izquierda Unida. No sabemos si existe un plan de arbolado que se pretende realizar, pero lo cierto es que a día de hoy te das una vuelta y te encuentras que donde había árboles está a ras de acera y, por tanto, no se ha puesto el nuevo árbol o bien ya directamente salosado. Y queremos que el alcalde nos dé las explicaciones oportunas. Por otro lado, presentamos también una interpelación a la concejal delegada de Educación y Servicios Sociales referente a la cesión del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez. En agosto del 2017, ya vamos camino del año, se tomó un acuerdo en la Junta de Gobierno en la que se solicitaba a la Consejería de Educación que renunciase a realizar la actividad para llevar a cabo la actuación y desafectar el inmueble y destinarlo al Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez. Y queremos saber en qué situación se encuentra ese expediente y queremos que nos dé las explicaciones oportunas. En este caso, la concejal de Educación y Servicios Sociales, que es la responsable sobre la materia indirectamente. Es verdad que es un tema patrimonial y que, por tanto, es el concejal de patrimonio, pero en este caso, quien está persiguiendo el asunto, por lo menos en aquel momento, cuando se tomó el acuerdo por parte de la Junta de Gobierno, era la concejal a la que procedemos a interpelar en estos momentos. Y por nuestra parte, nada más. Ahora, resolveros todas las cuestiones, dudas e inquietudes que tengáis sobre cualquier materia. Yo quería saber, en materia de seguridad, después de las reiteradas veces que ha dicho usted que hay un problema grave de seguridad en la ciudadana, ¿qué valoración le merece que tanto la delegada del Gobierno como el alcalde, después de la última punta de seguridad, digan que se trataba de hechos aislados y que el dispositivo va a permanecer prácticamente igual a cómo está? Vamos a ver, hay un hecho cierto que son los datos. Lo que pasa es que los datos, a mí me gusta siempre verlos desde la frialdad que significan los datos. Y luego existen cosas que no recogen los datos. Y tú te das una vuelta por el barrio y, evidentemente, en eso, respetando mucho la opinión de la delegada del Gobierno, el problema es que a ella, cuando le pasan, le pasan datos. No profundiza más. Para eso estamos los políticos locales. Y en este caso, como Partido Popular, tengo que decir, y lo digo así de claro, que el menudeo de drogas existe en muchos barrios de Leganés. Y hay que acabar con él. Y, evidentemente, no estamos hablando de narcotráfico a grandes escalas. O sea, pues no. Estamos hablando de menudeo de drogas. Pero hay que acabar con él. Y para eso tienen que salir los perros policías. Y en la cubierta existe un tema de inseguridad. Y hay que actuar. Cueste lo que cueste el actuar sobre la cubierta. Y también lo dijeron el otro día, si no me equivoco, en esa rueda de prensa, de que se habían retirado una serie de policías nacionales que los habían tenido que destinar a otro sitio. A lo mejor por eso también surgió este problema. Lo cierto es que este tiempo de atrás, desde aquella vez que lo denunciamos, la policía actuó mal, bajaron las protestas en cuanto a hechos delictivos, pero en el momento que evidentemente no han existido esos cuerpos de la Policía Nacional y, lógicamente, en colaboración con la policía local, pues tuvimos el altercado que tuvimos. No vamos a negar la evidencia que existió ese altercado. Y si te das una vuelta por la cubierta, pues evidentemente la sensación de inseguridad ahí está. Y hay que acabar con ella, porque, en cierto modo, así nos lo están demandando los vecinos que viven en el entorno, que son los que de verdad sufren y viven la cubierta. Y, evidentemente, como Partido Popular Local, los datos objetivos ahí están, pero hay que seguir trabajando e incidiendo. Y lo que hacemos en este caso, si no queremos criticar, yo en ninguna ocasión hemos criticado al alcalde de culpable de la situación de inseguridad de la ciudad. Si no le estoy acusando de eso, lo que yo le estoy reprochando, que cuando extendemos la mano para buscar soluciones conjuntas, pues no extienda la mano él como máximo responsable de la ciudad y que, evidentemente, busque ese apoyo. Porque, en este caso, si nosotros tenemos que incidir también hacia la Policía Nacional, que aquí estamos también para pedirlo, que somos políticos locales y queremos nuestro pueblo. Entonces, tenemos una responsabilidad como Partido Popular Local que no nos eximimos de ella. Y, evidentemente, lo que sí le reprocho es esa falta de actitud y de valentía como alcalde de la ciudad para tender una mano a los diferentes grupos de la oposición. Me parece entenderte que alguien en la rueda de prensa del otro día habló de que, como se había retirado policía hacia otros operativos, que por eso se había, de alguna manera, desguarnejido de la protección. Hasta donde yo sé no se dijo en la rueda de prensa. Sin embargo, sí sé que el alcalde hizo ese comentario en la Junta Local de Subidari. Te quería preguntar precisamente por eso, porque el alcalde echara la culpa a la situación de Cataluña lo vinculara a la situación de desprotección de la gobierno. Vamos a ver, el tema está en que tenemos un alcalde especialista en tirar balones fuera, en vez de asumir responsabilidades. Y aquí, como máximo dirigente, no puedes buscar culpables. Lo que tienes que estar es buscando soluciones. Y, evidentemente, el que tiene que entablar una buena relación y una correcta relación con la Policía Nacional, en este caso, es el máximo mandatario de la ciudad. Y si tú echas en déficit ese tipo de ayudas, dilo, manifiéstalo, persíguelo. O sea, lo que no puede ser, evidentemente, es cuando ya pasa el altercado, que además lo venimos avisando desde hace mucho tiempo, luego decir, oye, no, es que por aquí no pasa la policía. Entonces, yo creo que esa no es la manera de hacer política. Creo que como máximo responsable de la ciudad tienes que estar entregada a ella y, evidentemente, buscar soluciones. Y estamos hablando de que, además, no vuelvo a incidir, que como partido de la oposición le tendemos la mano para buscar ese tipo de soluciones. Pero es como negar que no existe menudeo de droga en La Fortuna, que no existe menudeo de droga en el barrio de Santos y Batallas. O sea, es decir, yo creo que es alguien que no vive la ciudad. Entonces, hay que acabar con ello. Pero si el otro día me los encontré en Plaza Mayor. Es que es así de claro. Entonces, hay que acabar con eso. O sea, yo no quiero que los hijos de mis vecinos vean eso. Entonces, creo que hay que trabajar sobre ese tipo de actuaciones. Así de claro. No estamos hablando de grandes operaciones delictivas. A proposito de esto, insistiendo en ello, parece ser que hay tres bares que tienen licencia para ver a las seis de la mañana de cafetería. Entonces, en los que en principio no se ha incluido la entrada de menores. Ergo, los menores podrían entrar en bares en la cubierta a partir de las seis de la mañana. Me gustaría saber la opinión desde el punto de vista del Partido Popular de algo que sí es competencia absoluta del gobierno. Si tiene una licencia de bar y cafetería, es una licencia de bar y cafetería. No es discoteca. Y si está incumpliendo para lo que tiene la concesión de la licencia, pues evidentemente hay que sancionar y cerrar. Que es lo que te establece el reglamento de disciplina urbanística y el reglamento sancionador cuando uno comete una infracción urbanística. Y evidentemente hay que actuar. Porque si uno tiene una licencia y ha engañado a los técnicos municipales y al ayuntamiento y luego hace otra cosa para lo que le fue concedida la licencia, pues evidentemente tiene que responder. Entonces, voy a poneros un ejemplo. Le concedieron una licencia para construir cuatro plantas y de repente hace ocho. Pues evidentemente está incumpliendo y está abusando para lo que le fue concedida la licencia. Y eso tiene un régimen sancionador que viene establecido y que evidentemente hay que aplicar. Y si en este caso hay tres, cuatro, cinco, seis, los que sean, pues evidentemente tiene que aplicar el régimen sancionador al ayuntamiento y ser implacable contra los incumplidores, por supuesto. Recientemente un grupo de padres de Solagua se quejan de que el nuevo colegio solamente va a tener plaza para los niños de tres años. Sí. Ustedes se van a poner en contacto con los responsables de la Consejería de Educación aquí en Leganés para que se pudieran ir más niños de educación infantil. Siempre se ha identificado lo de las fases y todo esto. Pues mira, yo me puse en contacto la semana pasada con ellos, no sé exactamente decirte si fue jueves o viernes, no lo recuerdo exactamente, si fue jueves o viernes. Y ayer estuve también hablando porque sabía que había tenido el alcalde una reunión con la consejería y también me interesé por el asunto de Solagua. Bueno, la explicación que se da desde la Comunidad de Madrid y no solamente para este colegio de Solagua, sino que ha sido en todos los colegios que se están ejecutando en la Comunidad de Madrid, cuando se ejecutan en este caso por fases. Empiezan con los niños de tres años, lógicamente, para que luego vayan creciendo cada año. Es decir, el año siguiente todos los de tres pasan a cuatro años y entrarían los nuevos de tres años. Todos los de cuatro pasan a cinco años. Es una política que no es que se esté realizando ahora como algo novedoso por el ánimo de fastidiar a los vecinos de Solagua, pero la están ejecutando y la están llevando desde ese punto de vista, tanto desde la política educativa como desde una política también de optimización de los recursos por parte de la Comunidad de Madrid. No obstante, yo le pedí que reflexionase en referente a este asunto, que viésemos también qué solicitudes hay, porque no sabemos si los niños que quieren entrar dentro de cuatro o cinco años son de diez, quince, veinte, cuarenta, cincuenta. A día de hoy yo creo que tampoco hay un dato objetivo que nos permita. Pero evidentemente el crecimiento lineal que se pretende con los colegios lo tienen estudiado para que vayan creciendo. En un primer año entrar los de tres, esos niños el año siguiente pasarían a cuatro años, por lo cual se completarían todas las aulas y de esta manera también tendrían garantizado que en función de las solicitudes que haya este año para los niños de tres años, saber a qué líneas va a tener que hacer frente ese colegio. Si es de línea uno, si es de línea dos, si es de línea tres, porque tampoco tienen a día de hoy concretadas las plazas. Pero sí que es verdad que yo le pedí en este caso también como político local que mirasen y que estudiasen la posibilidad de ampliar, porque es cierto que existe una demanda. ¿Cuantificarla? No lo sé. Pero yo creo que ni yo ni nadie. ¿Cuántos niños están pidiendo entrar de mayores de tres años? ¿De la comparecencia de Santiago de la Comisión de Seguridad, que es una de las que ni se ve ni se graba? Sí. ¿Ha traslido algo? Es decir, ¿vió alguna explicación en esa comisión? Pues en este caso estuvo Alejandro, ¿no?, haciendo la comparecencia. Cuéntanos tú un poco, Alejandro. Lo que comentó fue lo que ya ha dicho Miguel Ángel. Por un lado, estuvo informando de la convocatoria de esa comisión de seguridad que llevamos detrás de ella más de un año, indicando que el anterior comisario de policía no era muy partidario de hacer este tipo de reuniones, pero que el actual comisario parece que tiraba hacia el lado contrario y estaba buscando ya fecha para convocar esta reunión en la que los grupos políticos pudiéramos, lo que perseguimos nosotros, conseguir acuerdos, no solamente en esta legislatura, sino de cara al futuro en relación con la seguridad de nuestros vecinos. Y en relación a la cubierta, sí que se planteó dos líneas de actuación. Una línea de actuación policial de coordinación entre lo que es policía no nacional y policía local, intensificarla y mantener los operativos que estaban actuando hasta el momento. Y por otro lado, una actuación administrativa por parte del ayuntamiento con la finalidad de actuar precisamente sobre esos tres locales que se habían identificado, que estaban actuando como after-hour, cuando tenían realmente licencia como de cafetería, que permitían abrir a las seis de la mañana y tenían conocimiento de que estaban entrando menores en ello. Entonces, básicamente nos informó de estas dos líneas de actuación. Sí. Una pregunta más. El error en la tramitación del plan de generación de inversiones por parte del ayuntamiento de la ANE. El alcalde anunció que iba a tener una reunión con la cantería. Si el Partido Pura tiene alguna noticia, entonces, si el alcalde se ha dirigido a un otro para aplicar la solución... Claro, no nos han explicado absolutamente nada, pero difícilmente otra vez vuelva a cometer un error. O sea, se ve con el consejero de Educación para hablar sobre el plan de inversión regional cuando eso no depende de la consejería de Educación. La solución está en otro lado. Entonces, pues claro, yo digo, es que va de bache en bache. O sea, es decir, entonces presentó más los proyectos. Ayer la reunión también es fallida y entiendo que de este tema hablaron poco y si hablaron algo, pues evidentemente no es la competente, en este caso, la consejería de Educación. Y bueno, pues ya lo dijimos en una nota de prensa que es que se habían presentado mal los proyectos. Incluso aquí en la rueda de prensa, cuando vino el consejero de Presidencia, dijimos que habían presentado mal los proyectos porque evidentemente la ley es muy clara con qué proyectos se pueden recoger a través del programa de inversión regional. Entonces, reforma, sí. Hacer nuevas instalaciones y reformas estructurales, no. Y evidentemente, pues la desinformación que tenemos es que esos proyectos se presentaron mal. Recientemente se ha reunido por primera vez la Comisión de Investigación Almagro. Quisiera saber si el Partido Popular ya ha solicitado expedientes y algún tipo de comparecencia. Pues sí. Como ya adelanté, hoy tengo el escrito aquí. Hemos solicitado toda la documentación respecto a la situación laboral del señor Antonio Almagro con el Ayuntamiento de Leganés, todo lo referente a su salario, las cotizaciones a la seguridad social, el régimen de trabajo. También que se nos remita la documentación que obre en el ayuntamiento referente al expediente que instó la Tesorería General de la Seguridad Social por la discrepancia que había en sus dos cotizaciones, la del ayuntamiento y la empresa privada, en aras de, como se dijo en su día en el medio de comunicación, en aras de la regularización de la situación y queremos conocer esos datos. Se remita también un oficio de la seguridad social para que nos remitan toda la documentación que tenga el señor Almagro en su relación con la seguridad social, de tal manera que se remita por parte del ayuntamiento un oficio a la seguridad social y se nos identifique también por parte del ayuntamiento si tiene constancia desde el ayuntamiento la empresa para la que trabaja el señor Almagro y si no tiene constancia que se remita también un oficio por parte del ayuntamiento a la seguridad social para que identifique el nombre de la empresa. También pedimos que se remita oficio por parte del ayuntamiento al registro mercantil una vez que conozcamos ese nombre o si lo conoce el ayuntamiento que lo haga ya automáticamente para que identifique el nombre de los administradores, socios y apoderados de la empresa para la que trabaja el señor Almagro a los efectos de poder pedir en el futuro la comparecencia y una vez que tengamos los datos y los podamos analizar en este caso pedimos la comparecencia del señor Almagro pero lo primero que tenemos que tener evidentemente es todos los datos oficiales para poder analizarlo. ¿Puedo hacer una pregunta en un sentido de valorar? ¿Sí? ¿Es una publicación reciente en la que no veo que es un periodista aquí ahora? ¿No? ¿No? ¿Has salido en una entrevista con el alcalde de la Comisión en la que dicen que no está desigimado a su presidencia particular? ¿No? ¿No? Si lo quiero valorar, ¿eh? Vamos a ver, te digo la verdad es que no he visto el periódico ni la entrevista, pero que no lo he visto, o sea, he dicho que no lo he visto, o sea, es decir, sé que está el periódico pero no lo he visto. Entonces, en cuanto a si estoy legitimado o no estoy legitimado, lo que sí puedo decir es que aquí ha habido un proceso interno, unas elecciones internas en las que se ha podido presentar quien quiera, incluido, pues en este caso, el exalcalde de Leganés y anterior presidente del Partido Popular de Leganés. Y, bueno, pues el resultado ahí está y a partir de ahí todos a trabajar en la misma línea. ¿Que eso da legitimidad o no? Pues no lo voy a valorar yo. Yo creo que, evidentemente, si algo hay en este país que da legitimidad siempre son las elecciones, ¿no? Y en este caso, pues ha habido unas elecciones y se ha podido presentar quien quiera. Entonces, el resultado ahí está. Pero yo creo que eso ya pasó. Fue en el... Hace ya un tiempo y lo que hay que trabajar es en la línea de mejorar la vida de nuestros vecinos que es en lo que estamos en estos momentos. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues venga. Vamos.